Hola chicos y chicas, ¿cómo están? LaRex está nuevamente en la sección de fricadas, de curiosidades, cosas de internet, cosas de anime, todo un poco que sale de internet. Y bueno, primeramente como saben, instaguee mi juego marato en la inscripción, todavía estoy un poquito enfermito, pero estoy mejorando, gracias a Dios. Y esta noticia salió reciente, gracias a AnimeSugo y otras páginas, que por ejemplo está esta, posee anime, aunque está en portugués. Y bueno, FunAnimeShow está eliminando videos de Isugo Reviews de P.Hop, la vamos a llamar así, voy a poner un poquito de borrosidad. Y bueno, tendrá que ser así de esta manera, porque saben que YouTube está con cualquier tontería, como saben. Entonces vamos a leer la noticia y vamos a ver unos comentarios y después me daré mi opinión. Y Zoro Reviews otra vez aparece el centro de atención. Esta vez porque FunAnimeShow poco a poco está eliminando los videos que hay subidos en la plataforma del ganso, para decirlo de una manera. Y aquí vemos algunas cosas, Zoro ha removido por FullAnimationProductions y lo está eliminando, lo está eliminando. Dice, claro, aún no he hecho videos de anime subidos, no es tan solo el sitio web para donde sube el ganso, sino también muchos otros más. Pero ahora solo se ha confirmado que P.Hop está en la única plataforma donde andan borrando videos. Recordemos que FunAnimeShow sacó el catálogo de anime de Isugo Reviews cuando aún estaba emitiendo. Y este en el comunicado del que aún estaba emitiendo. Este género nosó los fans de las franquizas según la información de FullAnimation. Tenía animes igual de explícitos en su canal. Lo único anime afectado era este anime, que saben que era como de unos dos personajes que van a ver todos los personajes que son así monstruos. Si quieren tener cositas ricolinas, entonces aquí dice un poco del manga, que como es el mundo ficticio. No hay comentarios en esto, pero se está viendo. Y bueno, hay una parte que la quiero mostrar, pero voy a recortar aquí. Ya que, lastimosamente, YouTube no deja poner esto. Así que yo les voy a hacer hincapié de que entren, le voy a poner el link de Library, que es una plataforma que estoy usando últimamente para subir de todo ahí. Es una plataforma mucho más libre que el mismo YouTube, porque sinceramente aquí sí funciona la restricción de edad. Es un check tonto, pero funciona. No es como YouTube que pone ese check y igual te revientan los videos. Así que le voy a dejar el link para que ustedes entren. Y lo mejor de todo es que si tú ves videos, también apoyas, también te sale dinero. Imagínese, por subir, por ayudar, por dar... Es una pasada esta página. Es una pasadísima esta página. Les recomiendo muy altamente. Yo estoy subiendo y posiblemente subiré algo ricolino, pero tengo que buscar el tiempo. O sea que ahora mismo todo el mundo está en la casa, así que tengo que sacar un tiempo para eso. Así que de todos modos apóyenme en esta parte. Le agradeceré. Y ahí viene el corte. Disculpe, pero va a estar en Library esta parte. Y bueno, ya quitando la parte que ustedes van a ver en Library, porque lastimosamente aquí no se puede ver. Y aquí hay unos cuantos comentarios que vamos a usar un poco diferente, porque por algún motivo esta página, cuando estoy viendo esta parte, no me deja traducirla. Así que vamos a usar una forma de traducirla un poco extraña para que vean los comentarios. Vamos a hacer aquí y vamos a hacer esto. Traducir a Spanish. Chicos, dejan de ver el anime. Todavía quieren eliminar los videos. Prácticamente obligaron a los muchachos a... ¿sabes? Sparrow todavía sienten mal. Ponemos otro más para verlo. Disculpen, pero no sé qué pasa en estas páginas que siempre una parte no las traduce. Fulio Mesos es esa palabra inútil que no suficiente para eliminar anime si no quiere nadie que tenga el derecho, que le guste y que vean el tipo que lo haga. Entonces aquí dice, quiero ver estos... A tierra sin ley de caca. Como está en portugués se quiere cosas. Dice Ikes, que no lo pude traducir bien. Así. No, no, era así. Si lo toca, la compañía derribará a la compañía. Después de esto genera revuelta global. Incluso el lanzamiento de películas de cine y arriba. Toda la trilogía dice que está ahí. No sabía que la trilogía de Marvel está ahí metida. Primera vez. Voy a tener que verlo. Y bueno, hay muchas cosas interesantes. Vamos a ver lo que dice Darken. Amigo, la actitud es desagradable. Los chicos de Funvation no tienen absolutamente nada por los soltados por los videos. Cualquier cosa. Si tuvieran el anime de catálogo, solo podría hacer motivación. Las personas dejen de ver el anime. En ANAPH. Situé incluso. Si no es posible por estas razones, odio la ley de derechos de autor. Dice falta de respeto. ¿Qué cosa dice aquí? A ver ahora, maestra. Hombre de cultura. Hombre de cultura aquí. Dos hombres de cultura. A ver qué dice aquí. No te dejaré de ver al anime en la parte de Sparrow. No te dejaré de ver en la legalidad. Ese es cierto. Ni siquiera recibirán a los malditos búhos pagados. Vamos a ver a esta persona que dice Yato. En lugar de dejarlo ir. Olvidarse de él. Funvation quiere que aún más avergonzada. Ya no es suficiente tener una licencia de productos sin saber realmente qué era. Ahora, lanzado el video. En un sitio. Usted sabe cuál. Tienen la licencia. No ofrecen anime de catálogo. Venden licencia porque probablemente tenga éxito para una muestra de compras. Así quieren que la gente olvide Izuku. Y su consecuencia es la incompetencia de mostrar las licencias. Trabaja haciendo bastante mal. Es como un niño que posee la pelota y no está el humor para jugar. Tampoco la pelota. Otros quieren que jugar con ella. Y puedan disfrutarla. Dice Bulls. Pero si no le gustara el anime. No sería mejor vender los derechos a otro sitio. Parece incluso enojar a un anime. Te has tratado de susurrar de todos modos. Aquí es el problema de Funvation. En lugar de otorgar los derechos a cualquier otra compañía. Prefiere mantener los derechos de anime para el mensaje político. O no dejaré de nadie que lo vea. Y si quiere me transforma. Solo en Funvation después de haber comprado la licencia. Sin haber visto cuál era el género. Cosas que eran como incompetencia de su parte. Pero ahora vemos que es por su industria. Y ese es Boku. Funvation ha sido cero durante mucho tiempo. Debido a la censura. La censura comenzó a piruetas. La mala gestión. Ahora viene esto. La basura que irá a la quiebra. Y a ver. Dice acá. Boku de nuevo. Esto es triste. Vagay puse a mirar en la plataforma del ganso. Lo único que había encontrado versión sin censura 8K. La versión censura. FGD. Puede ver en su título en inglés. Y bueno. Un poco de cosas. Vamos a ver si. Bueno. No creo que lo demás no es tan así revelante. Vamos a ver este bastante grande. Funvation quiere borrar anime de existencia. Tomarse la molestia de comprar. De hecho. Saber la estatada. Tuviste la renunciar. Ahora quieres que nadie lo vea realmente. Lo he hecho. Ah. Lo mismo que dice el otro. Y bueno. Vamos a ver un análisis de lo que pasó. Bueno. Para mi opinión. Tiene todo el derecho de full animation. De borrar. Prácticamente de todos lados. Que ellos quieran. Esto de anime. Porque al final ellos compraron la licencia. Si lo pones en un lugar donde no puedes subirlo. Obviamente lo van a borrar. Pero bueno. Ese es el detalle. Que prácticamente lo están borrando a otro lado. Ellos tienen todo el derecho. Porque compraron la licencia. Sin embargo. Como dicen algunas personas. ¿Por qué no venden la licencia? ¿Por qué no den a otra gente? Simplemente es el hecho de que. Ellos tienen la licencia. Y compraron posiblemente. Una cantidad de tiempo. Que se yo. Un año. Dos años. Cinco años. Y entonces quedan con esa licencia. Ya la compraron. Ya no pueden venderla. Posiblemente tiene un contrato. Y dice. No pueden vender esta licencia. Lo extraño es que. No sé. Tal vez. Posiblemente. Podrían hacer un reacuerdo. Con las compañías de esto. Eh. Queremos vender esta licencia. Podemos descontarla. O lo que sea. Que se yo. O quién sabe. A lo mejor. No tendrían productos. Y mercadines. Que venden. Por esto. Porque hay gente. Que de repente. Fue en el hecho. No sé cómo funciona esa parte. Pero. Puede ser que venda mercadoteña. De esto. O quién sabe. De repente. Algún momento. Cambian las políticas. De ellos. Y de repente. Tenemos un espacio. Metemos esto. Hacemos una sección. De solo. Eh. Series. Un poquito. Elevadas de tono. Lo ponen. Bueno. Esa es la cosa. Que ellos tienen todo el derecho de esto. Pero. Ha habido. Otras series. Que. La han censurado de una manera. Que. No veo. Esta serie la vi un poco. Si. Es un poco. Elevada de tono. Pero. Eh. Como dicen algunos. Tienes que ver lo que compras. Amigo. Si compras un carro. Tienes que ver cómo está el carro. Así que yo. No entiendo. Cómo no pudieron ver. Eh. Por ejemplo. Esta fotografía. Y podían decir. Mmm. Esto. Me suena. Como que. Es así. Y como que. O sea. Ahí falló alguien. O alguien. Para ver qué productos compraba. Porque. Yo lo le veo. Pueden saber la historia. Pueden. Por lo menos. Alguien. Poder mirar. Alguien hizo su trabajo. Definitivamente. Y de repente. Vieron cuenta. Ah no. Otro. Bueno. Los quitan. A las personas. Que de repente. Quieren verlo legalmente. Le quitan la oportunidad. De verlo legalmente. Así que. ¿Qué nos toca? Desgraciadamente. Irnos a otras páginas. Que no son oficiales. Y verlos. No oficialmente. ¿Por qué? Porque la compañía. No quiere soltar. No quiere soltar. Las licencias. Y no quiere mostrarlo. O sea que. Otra plataforma. Que tiene ese serio problema. Con las licencias. Que. Si una persona. Quiere pagar. No puede verlo. Entonces. Tienes que recurrir. A medios. No. Legales. Para poder verlo. No hay de otro remedio. Y se queda. Y que. Para que. Yo voy a pagar. Una mensualidad. Que me cuesta. No sé cuánto cuesta. Digamos. Cinco. O siete dólares. O nueve dólares. Y yo quiero ver. Esta serie. Y no me la permiten. Es como. Lo de. Crouchyroll. Crouchyroll. También tiene ese mismo problema. Wild Punch Man. No se podía ver. En Latinoamérica. Pero. Se puede ver. En otros lados. Y hasta. Subtitulado. En español. Yo te quedaba. Y que. Para que vas a pagar. Crouchyroll. Esas son cosas. Que me he quedado. Siempre. Pensando. En la cabeza. Porque. Esa. Regionalidad. Tan grande. Pero bueno. Aquí pasó. Por la. Las. Nicolinas. Que hay aquí. Y bueno. Qué opinan. Ustedes. Chicos. Chicas. Está bien. Que. Finalmente. Hay quitado. De la página. Todo esto. O. De repente. Tienen que venderla. A otro. Gente. Como dicen. Algunos. Tienen que venderla. A otro. Amazon. Couchyroll. Para que la otra gente. Lo viera. Y no solamente. Atrapar a su. Clientela. En lo que. Puedan ver. Que eso. Es lo que están haciendo. Atrapando a su clientela. Y esperando. A ver. Si pueden ver. Esta serie. O otras. Que están. Prácticamente. En su. Licenciamiento. Con ellos. Bueno. Chicos. Chicos. Espero. Que les haya gustado. El video. Like favorito. Si les gustó. No se aburran. Está gaming. O en la descripción. Y agradezco a las personas. Que ayudan bastante. Y comenten. Comenten. Ayuda bastante. Pongan su like. Si quieren poner su dislike adelante. Todo. Ayuda a mejorar el canal. Y no se olviden. De la plataforma. Lavery. Que. Vaya a ver. Como saco el tiempo. Y el espacito. Porque. Hay un problema. Ahora. Con todo el mundo. En casa. Para sacar. Cositas. Para apretar el ganso. Porque lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Porque sinceramente. Esta plataforma. Me está gustando mucho. La pondré. En la descripción. Donde subiré. En la sección. Cita. Que no puedo poner. En youtube. Porque lastimosamente. Ahí. Y será creo. Que el primer video. Que tenga algo. Ricolino. En cierta manera. Para poner aquí. Y que. Prácticamente. Va a comenzar. Bueno. Eso es todo. Chicos. Chao. Y bueno. Chicos y chicas. Chao. Y hasta el siguiente video. Que será un tema totalmente distinto. Chao. Y hasta el siguiente. Chau. 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 Tr Gracias por ver el video.